¿Qué es el Ministerio de Medio Ambiente? Realmente estamos destruyendo el planeta, ni hablar del plástico, las islas del plástico, todo lo que hoy nos afecta y la necesidad de hacer algo, de comprometernos, promoviendo este proyecto y por eso agradecemos enormemente al PNUD el apoyo, por eso desde el Ministerio de Medio Ambiente entendemos que es vital que pongamos la mayor de las atenciones a nuestros recursos marinos y nuestros océanos. Ustedes son pioneros, esta es la primera consulta nacional para un ODS de República Dominicana, entonces están escribiendo el camino de cómo se pueden hacer compromisos voluntarios alrededor de uno de los objetivos centrales de la Agenda 2030 en materia del planeta y todas las metas y todos los hitos que tiene adentro este objetivo. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arrobaambienterd en Facebook y YouTube Ministerio Ambiente RD. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!